Estábamos con mucho interés en poder conversar con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Daniel Goyán, que tiene la amabilidad de atendernos. Ministro, ¿cómo le va? Reinaldo 7K, se lo saluda en radio con vos. ¿Qué tal? Reinaldo, buenos días. Bueno, muy bien, muy bien. Lo primero que quiero preguntarle tiene que ver con algo que planteamos ayer en el programa, a propósito de esta existencia de más de 4 millones de vacunas, y uno se empieza a preocupar. Es decir, ahora hay muchas vacunas y no se aplican. Y estaba viendo datos estadísticos, hay 1.800.000 que pertenecen a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con esto? ¿Están teniendo problemas ustedes a nivel estructural para poder colocar más vacunas de las que están colocando? No, en absoluto. Nosotros hemos aplicado a la fecha casi 7.800.000 dosis, hemos recibido 9.800.000 dosis, 9.600.000 dosis, y tenemos asignados 1.500.000 turnos. Es decir, el dato de ingreso de la vacuna es un dato instantáneo. Bueno, aplicar 2 millones de vacunas no se hace en el mismo día. Estamos ya enviando los turnos a 170.000, 175.000 turnos diarios, más todos los que se vacunan en forma libre, con lo cual estamos aplicando 1.000.000, enviando entre turnos, y gente que se aplica 180.000, 190.000 turnos diarios. Entonces, la explicación es esa. Nuevamente vemos allí una... Bueno, estamos acostumbrados, ¿no? A ver, siempre hay que plantear un problema. Si no hay vacunas, que no hay vacunas. Si hay muchas vacunas, que hay muchas vacunas. Lo bueno es que esos... Ese millón y medio que llegaron en los últimos días, se aplica en esta semana, ¿no? Así que, el total de las vacunas que van llegando, a los 5 o 6 días que se recibieron, se aplicaron. Pero no es lo mismo un dato instantáneo de llegar a vacunas que se carga un día, y el proceso de aplicación, obviamente. Ahora, a mí, perdóname, ministro, me parece pertinente el planteo, más allá de que pueda haber alguien que lo agite con alguna otra intención. Uno lee, che, mirá, Provincia de Buenos Aires tiene casi 2 millones de vacunas. La pregunta de, ¿no se pueden aplicar más y más rápido? A mí me parece que es un planteo... Reinaldo, ¿en serio vos crees que se pueden aplicar 2 millones de vacunas diarias? No, 2 millones no, pero digo, la pregunta se la hago a usted, yo no la sé. ¿Se pueden aplicar más? ¿Se puede extender más? Reinaldo, miren, miren, sacan notas en donde dicen, India aplicó 8 millones de vacunas en un día. Aplicar en la provincia de Buenos Aires 180.000 dosis de vacunas equivale a, en la India, aplicar 12 millones de vacunas en un día. Entonces, todo lo que es de afuera es bárbaro, y lo que es de acá siempre se está buscando la quinta pata al gato. Pero llegan las vacunas, y obviamente es un ritmo gigante de aplicación, 180.000, 170.000 turnos por día. Es gigante, equivalen a 12, 13 millones en la India, ni hablar en la China, que también se dice aplicaron tantas por día. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, siempre lo que hacemos acá está mal, y lo que hacen afuera está bien. No es así como se está diciendo, entraron en los últimos días un millón y medio de vacunas, se asignaron los turnos, y hay una semana para colocar un millón y medio, un millón 600.000 vacunas. No se aplican en un día, en un operativo fabuloso. 180.000 turnos en la provincia de Buenos Aires es extraordinario, extraordinario. Esto es lo que hay que transmitir. Ministro, en relación a lo que está pasando con la segunda dosis, el faltante de segunda dosis, que es generalizado, ¿en qué situación están en la provincia? No, no es generalizado. Todas las segundas dosis de Sinopharm fueron dadas. Ahora van a entrar 24 millones de dosis de Sinopharm a la provincia. Este mes solamente ya nos entran 3.200.000 solo de Sinopharm, más todo lo que sigue estando de AstraZeneca, que va a llegar esta semana más, y de Sputnik, que va a llegar más. Todo lo que es segunda dosis de Sinopharm está completo, y en la medida que vayamos recibiendo dosis se aplicarán primero, y en el tiempo correspondiente, segundas dosis. Todo lo que es AstraZeneca se está completando a los 3 meses, que aclaro, puede ser 3 meses y 15 días, 2 meses y 25 días. Todos los días se están completando las segundas dosis de los que tienen ese periodo cumplido. Si luego la Comisión Nacional de Inmunizaciones determina modificar ese periodo, acortarlo todo, cuando lo haga, lo acortaremos, y se darán las segundas dosis según ese momento. Todavía eso no sucede, todavía estamos aplicando de acuerdo a la normativa nacional. En cuanto a Sputnik, las segundas dosis es cierto que están demoradas respecto al cronograma inicial, que se había planteado según el contrato de entrega, pero lo que quiero decir una y otra vez, una dosis de Sputnik, componente AD26, es una vacuna idéntica en cuanto a plataforma, pero con mayor eficacia que la vacuna monodosis de Janssen, Johnson & Johnson, que es la que se aplicó Macri cuando fue al extranjero, para tener una idea de que es una vacuna que se usa muchísimo. Tiene más eficacia y protege muy bien, así que en la medida que se vayan produciendo en el país, o llegando nuevos componentes 2, las vamos a ir colocando, pero la gente está excelentemente protegida, lo que hace esa segunda dosis, si bien agrega un poco más de efectividad, lo que te va a dar es mucho más tiempo de duración, dos, tres años, no sabemos cuánto, en la efectividad y la eficacia de la vacuna extendida en el tiempo. Ahora, ayer los expertos le dijeron a la ministra Bisotti que era importantísimo poder dar completo el cuadro de vacunación, ¿no?, en relación a Sputnik también. Todo, siempre es mejor tener los esquemas completos, eso no cabe duda, pero en un momento epidemiológico, y de pandemia, como el que sufrimos en el mundo, y hoy tenemos esta enorme entrada y posibilidad de colocación de vacunas, la gente está epidemiológicamente hablando, excelentemente bien protegida, y en el lapso de un mes, mes y medio más, vamos a ver alcanzado ya toda la población mayor de 18 años que se quiera vacunar, que esté registrada, que quiero aclarar, en la provincia de Buenos Aires, los que ya se han anotado mayores de 18 años, es el 75%, y todos los días se anotan 35, 45 mil personas más, con lo cual vamos a superar ampliamente a la gente que manifestó voluntad de vacunarse y se vacuna en Estados Unidos, en Europa, en otros países, esto es muy importante, a pesar de toda la campaña en contra, vamos a estar lejos, holgadamente, por arriba del 80%, mientras en esos países no lograron superar un 65%, algunos con un 60%. ¿Para cuándo estima usted que se va a dar lo que se llama inmunidad de rebaño en cuanto a vacunación? ¿Se puede estimar eso? Una cosa es establecer una inmunidad de rebaño porque también depende de la contagiosidad de las cepas que entran. Mientras más contagiosas son las cepas, la inmunidad de rebaño se consigue con mayor cantidad de gente vacunada. Pero este año no es lo más importante. Este año lo más importante es evitar las causas graves y las muertes. Por eso es que estamos observando mucho lo que pasa, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde con una entrada masiva de la variante Delta, que llevó a la cantidad de contagios de 1.500 hace 5 semanas a 22.000 promedio diario, sin embargo, la mortalidad aumentó muy poquito. Y eso que tienen un problema porque un 33% de la población no se quiere vacunar. Entonces, la verdad es que eso está mostrando que hay eficacia. Y les quiero recordar que en Gran Bretaña todavía la cantidad de gente que tiene dos dosis no llega al 45% y cantidad de gente que tiene una dosis 65%. Es decir, está marcando claramente que tenemos una buena efectividad de todas las vacunas, incluso para la variante Delta, que si bien aumenta mucho los casos, y en muchos casos aumenta un poquito, pero no mucho, no tanto la mortalidad. ¿En qué se está ensayando? Porque sigo pensando en la Sputnik, ¿no? La falta de la Sputnik 2. ¿Se está experimentando en Provincia de Buenos Aires, o no sé si usted sabe, si en algún otro sitio, la posibilidad de combinar vacunas para suplir esa segunda dosis, que se pueda aplicar después de la Sputnik 1, no sé, la AstraZeneca, por ejemplo? En el mundo hay una gran cantidad de países que están haciendo ensayos clínicos y algunos directamente aplicación empírica, directa, de una segunda dosis diferente. El caso más emblemático fue Angela Merkel, ¿no? La canciller alemana que se aplicó una vacuna moderna ARN después de haberse colocado la AstraZeneca. Hay muchos estudios ya de combinación de vacunas en el mundo que dan muy bien, dan muy bien. Y es lógico que así sea. ¿Y acá? Habitualmente, y nosotros acá en el país se están diseñando ensayos clínicos que hay que hacerlos para probar con base científica. No que sean buenos, van a ser buenos, sino simplemente ratificar seguridad y ver cuánta eficacia con cada combinación eventualmente que se pueda hacer se consigue. Se están diseñando ensayos, todavía no están terminados y yo creo que es probable, a mi modo de ver, que toda la información que se está generando afuera llegue antes incluso de la posibilidad de hacer ensayos, de tener resultados acá, que vale la pena hacerlos igual, pero hay muchos, muchos ensayos afuera y muchas pruebas que ya se están haciendo combinando vacunas. Y le quiero decir una cosa, en el Programa Nacional de Inmunizaciones todo el tiempo sucede esto, con todas las vacunas. Es decir, uno no se da siempre la misma vacuna del mismo laboratorio. Se da la antineumocósica, se da la triple viral, muchas veces de distintos laboratorios, de distintas plataformas, o plataformas conocidas, pero de distintos laboratorios. Es decir, que es una práctica común que se combinen las vacunas. Yo tengo muchos amigos, porque viví en Alemania, en donde cuando Angela Merkel se vacunó, se tomó como una cosa totalmente normal. No hubo ninguna tapa, ningún diario, ninguna crítica, ninguna incertidumbre, nada. Porque se hace. Entonces yo digo, la verdad, colaboremos a generar más tranquilidad en la gente, porque todo esto no es ninguna incertidumbre. Todo esto se está haciendo, todo esto está controlado, todo esto si es necesario se va a hacer, pero por ahora la indicación es que vamos a completar la segunda dosis con cada una de las vacunas correspondientes. Ministro, buen día. Federico Yáñez, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. Le quería consultar, porque hace 20 días el gobierno de la provincia anunció la compra de las vacunas a CanSino, al laboratorio chino-canadiense, y también habían anunciado la compra de 10 millones de dosis al laboratorio indio Barat Biotech, que es uno de los que produce la de AstraZeneca. En ese momento no había precisiones de fecha. ¿Ya las hay para que lleguen esas 15 millones de vacunas? Sí, recuerden ustedes que se firmaron los contratos para la adquisición que tenían que resumir o tener previamente cuatro condicionalidades. Algunas de esas condicionalidades ya se dieron. Por ejemplo, el caso CanSino debía ser aprobada por ANMAT, ya lo fue. Caso Barat, la otra vacuna que es de origen indio, esa vacuna tiene la aprobación ya hace reciente de Anvisa, los papeles se están tramitando en ANMAT, todavía no salió, pero además tenía otros requisitos, que los liberaran, ya CanSino está terminando el trámite de pasar por siete autorizaciones en China, en ese momento que culmine ese proceso habrá disponibilidad. Y recuerden que lo que dijimos es, las vamos a utilizar en la medida que hagan falta, como un backup. Por ahí si nos llegan este mes 30 millones de vacunas a la Argentina, por ahí este mes no vamos a necesitar. Pero como nunca se sabe, es mejor tener el contrato abierto en mano, porque me permite cuando nos haga falta, y si nos hace falta, o si tenemos un bache, salimos a comprar. Este año, el año que viene, el contrato es abierto. Uno compra si hace falta, y no estamos obligados a pagar nada por adelantado. Ministro, hoy cambió la disposición que habían tomado en la provincia, o por lo menos la ajustaron, se van a tener que aislar en hoteles las personas que salgan a partir de hoy, no las que están afuera. No, exactamente. Las que están afuera antes del primero de julio van a regresar y van a seguir haciendo los siete días de aislamiento en sus casas, con los controles telefónicos y las auditorías muestrales, porque ustedes saben que encontramos 38% de incumplimiento. Gente que la llamábamos dos veces por teléfono por día, nos decían que estaban en la casa, que estaban bien, bla, 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 cuando empezamos a hacer las auditorías, más de cerca de 500 auditorías, vimos que el 38% mentía, mentía. Y esto es un peligro, un riesgo. Con lo cual, no obstante eso, se van a respetar a los que salieron antes del primero de julio, como era la normativa antes, sí, con muchas más auditorías, para que no nos mientan, para que no generen riesgo y se nos meta la variante delta. Y con el resto de la gente, le vamos a hacer cuatro días de aislamiento en un hotel. Fíjense que hay países que meten a la gente cinco años presa, si van a Australia. Otros países que mínimo 14 días en un hotel de aislamiento. Nosotros estamos tratando de embromar, digamos, lo menos posible a quien regresa, pero con un criterio epidemiológico. ¿Por qué cuatro días de hotel? Porque tres días antes de abordar, tiene que hacerse una PCR. Al llegar a Ezeiza, un test de antígeno. Y a los cuatro días que estén en un hotel en aislamiento, ya van a pasar siete días, ahí vuelven a tener una nueva prueba, que si le da negativa, ya tenemos prácticamente la certeza de que no trae el virus, lo mandamos, lo autorizamos ya para que vaya tres días a su casa, complete allí, y entonces le hacemos, digamos, la menos molestia posible. Van a ser hoteles a elección, va a haber una nómina, va a haber un montón de hoteles, con menú para todos los gustos. No va a ser una cosa de que van a ir a parar a lugares donde no les guste. Probablemente va a haber hoteles cerca de sus domicilios. Es decir, todo esto se está arbitrando para que... ¿Esto lo pagan las personas? Los que salen bajo el formato, a partir del primero de julio, firman antes de irse un consentimiento informado, digamos, una declaración jurada, en donde aceptan todos estos términos, que al regresar cumplirán cuatro días de aislamiento en un hotel a cargo de su propio bolsillo. Ministro, hay quienes critican fuertemente... Claro, quiero aclarar además que estamos gestionando paquetes COVID para esos hoteles, mucho más económicos que lo que pagaría la gente por una siluaza en forma particular, ¿no? Ministro, hay muchas críticas a las restricciones, al regreso de los pasajeros, ¿no? Se siguen dando todo el tiempo, desde la política, desde afuera de la política. Ahí estoy leyendo, por ejemplo, que ahora se presentó un recurso de amparo, por ejemplo, por parte de una abogada penalista que no puede volver a Estados Unidos con su familia. ¿Qué reflexión le merece esto? Que si viviéramos en Australia, un país a que todos esos medios, que todas esas personas muchas veces admiran, correrían el riesgo de tener cinco años de prisión. No el riesgo. Tendrían cinco años de prisión si vuelven. Entonces, me parece, me parece que si le estamos dando contra cinco años de prisión en un país tan admirado como es Australia, a cuatro días en un hotel cuando regresen, y al resto que va a tener que esperar un poco, pero que firmó el consentimiento. Se fue diciendo, yo acepto que si cambia el estatus epidemiológico cuando regrese, por ahí me voy a tener que demorar más, lo firmó. No podemos vivir en un país donde la gente firma y acepta condiciones y después cuando le toca dice, ay, no me gustan. ¿Cómo se puede, digamos, vivir en un país en el que las normas permanentemente son cuestionadas? Uno puede cuestionar las normas, pero hay que cumplirla. Porque si no, es imposible. Estamos en una pandemia. ¿Qué quieren? Que por muy poquita gente que ingrese, millones de argentinos perdamos las pocas libertades, o muchas que hemos logrado, de trabajo, de escuela, de poder hacer cosas, con tanto sacrificio, por unos pocos que firmaron y que dijeron, estoy de acuerdo con hacer esto, si me toca lo voy a hacer. En realidad, tenemos que todos cumplir las cosas que nos hacemos cargo. ¿No fue un poco intempestiva la medida en medio de que, por ejemplo, la reunión argentina se ofrecía pasajes y modos de pago para irse a Nueva York, por ejemplo, o a Miami? Es lo que le pasó a todo el mundo. Fíjense, intempestivamente hace dos días Israel volvió a cerrar toda su frontera, Chile cerró su frontera. ¿Pasa esto en todos los países todo el tiempo? Yo no sé si hay conciencia, me parece que a veces no la hay, del riesgo de que se nos meta la variante Delta antes de tiempo, porque quizás llegue, pero si llega dentro de dos meses, ya con todos los mayores de 18 años vacunados, la afrontamos de otra manera. Yo no sé si hay algún tipo de noción del riesgo, que sufrimos millones de argentinos, que hemos logrado con gran esfuerzo tener escolaridad presencial, tener más actividades, y que volveríamos todos, millones, a retroceder por no cumplir algo que la gente, antes de salir, asumió que le podía pasar. Me parece que es una cuestión de conciencia, no es una cuestión de limitar derechos. Vuelvo a insistir, otros países son muchísimo más duros incluso, pero muchísimo más duros. Le sumo al doctor Tartaglione, que le quiere preguntar algo también. ¿Cómo le va, ministro? Tengo dos preguntas. Primero, si usted tiene conocimiento, si hay muchos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que fueron citados a vacunar y no concurrieron. O sea, si hay gente que no se quiere vacunar, mucha o poca. Sí, mire, nosotros tenemos en estos momentos anotados, que han manifestado su voluntad de vacunarse, estamos llegando a 9.650.000 personas, que es el 75% del total de mayores de 18 años, ¿no es cierto? Y creciendo todos los días. Es decir, gente que manifiesta su voluntad de vacunarse, hay. De la gente que se registró para vacunarse, en algunos lugares, no tanto en el interior del país donde estamos llegando a cobertura ya de casi el 95% de toda la población mayor de 18 años. Porque son distritos chicos, menores de 50 años, y entonces eso se consigue más rápido. Pero hay gente que por eso nosotros vamos liberando cada tanto, bajando de a 5 años la vacuna libre. Porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay mucha gente que se levanta a 5 o 6 de la mañana, va a trabajar y vuelve a las 11 de la noche. Entonces, por ahí, le dificulta ensamblar justo un turno al día que no está trabajando. Entonces, ya esa gente es libre. Puede ir mayores de 18 años con comorbilidades, todos los que tienen grupos especiales pueden concurrir libremente. Y, de hecho, en estos últimos días, más de 100.000 personas accedieron bajo esa modalidad de vacunación libre, son esta modalidad de ir bajando periódicamente la cantidad de gente que necesita turno para pasar directamente a vacunación libre, va a continuar. Precisamente, también tenemos gente, diariamente, que cuando la llamamos para confirmar el turno, porque generalmente se la llama a todas, nos dice, estoy enfermo, estoy cursando, soy contacto estrecho, me salió un problema familiar. Eso sucede, pero luego se va vacunando esa gente, digamos. Queda pendiente y van aprovechando cuando tienen oportunidad y se van vacunando. Además, con el turno, una vez obtenido, para aquellos que todavía necesitan turno, le dura 15 días. Y lo pueden usar ahora en cualquier vacunatorio, no en el que le había sido asignado previamente. Así que, esta estrategia de seguir ampliando la posibilidad de acceder rápidamente a la vacuna va a seguir, y por eso estamos dando esta enorme cantidad de dosis, ¿no es cierto? Porque vemos que hay gente que se quiere vacunar. Yo estoy seguro que vamos a terminar por arriba del 80% de la población efectivamente vacunada en la provincia de Buenos Aires. 80 o más por ciento. Y es mucho. Ministro, una pregunta, porque a mí me es muy importante. Si está previsto la vacunación en menores de 18 años con comorbilidades, porque hay una cantidad de madres, padres, niños, en ese, digamos, grupo etario con enfermedades, que pregunta constantemente por el tema de por qué no tenemos la vacuna Pfizer, obviamente, que es la que está aprobada, y por ahí en la Argentina está previsto la vacunación de este grupo de riesgo a la brevedad. En algún momento la Comisión Nacional de Inmunizaciones nos va a indicar que tenemos que empezar a vacunar debajo de 18. Cuando llegue ese momento, cuando la Comisión Nacional de Inmunizaciones diga, a partir de ahora empezamos, ¿y por qué esto? Porque la mortalidad y los casos graves en ese grupo de atario es ínfima. Entonces elige, obviamente, avanzar sobre las poblaciones que tienen más riesgo y luego se va bajando. Pero va a llegar ese momento y vamos a tener vacunas disponibles. El gobierno sigue trabajando para conseguir Pfizer, pero va a haber otras, ¿eh? No se preocupen que dentro de poquito va a haber otras vacunas. Se están probando en el mundo muchísimas vacunas de las que utilizamos acá ya en personas, tanto en ensayos clínicos, en personas menores de 18, de 12 a 18, como empíricamente. Ya se están usando en muchísimos países, así que esa información dentro de no mucho tiempo va a estar disponible y te va a permitir a la Comisión Nacional de Inmunizaciones tomar la medida de bajar la edad y tener la vacuna correspondiente. Doctor, una de esas vacunas a la que usted hace la alusión en que están trabajando en ese tema es la de Sinopharm, justamente que todavía no está aprobada para menores de 18. Digo, ¿tiene idea de por dónde viene ese momento de aprobación en China? ¿Cómo lo están llevando? En China se está utilizando ya en forma bastante masiva las vacunas. Estas que son a virus atenuados son las que prácticamente tienen infinidad de riesgo y sobre todo cuando ya se han hecho ensayos clínicos en grupos mayores porque entre 18 y 17 años no hay tanta diferencia. Uno tiene que hacer un corte porque si no, nunca hay corte, digamos así. Empezamos así, ¿por qué no a los de 16? ¿Por qué no a los de 15? Si vamos bajando el corte. Pero de todas maneras, esas vacunas son muy seguras se están recontra aprobadas las vacunas a virus atenuados en un montón de enfermedades y es muy probable que sean este tipo de vacunas en general a virus atenuados las que primero se empiecen a utilizar. Así que esperaremos que la Comisión Nacional de Inmunizaciones nos dé la autorización y va a haber vacunas para ese momento. ¿Se viene una tercera ola? ¿Usted cree como Quiroz que viene una tercera ola en algunas semanas? A ver, nosotros estamos estudiando mucho lo que pasa por ejemplo en Gran Bretaña donde por su interrelación tan fuerte con la India en cuanto a poblacional me refiero, ¿no? Le entró muy rápidamente la variante Delta. En Gran Bretaña, un país con 65% de la gente que se quiso vacunar, 35% que no y de ese 65% de la gente que se quiso vacunar, un 45% tiene o casi 50% ya tiene dos dosis. El resto tiene una sola dosis. ¿Cómo impactó? Con una entrada masiva y muy rápida de la variante Delta, de 1.500 casos promedio diario hace 5 semanas pasaron ahora a 22.000 casos diarios. Es decir, un aumento importante. Sin embargo, la cantidad de internaciones y fallecidos creció en una forma muy pequeña. Pasaron de 8 fallecidos promedio diario, en estos momentos están en 13, 14. Ayer decían que ya podían estar en 17 porque les dio algunos días con 20, 23. Fíjense que son cifras muy pequeñas. Obviamente, siempre que hay un fallecido molesta, digo, pero duele. Pero epidemiológicamente hablando, son números muy pequeños. Es decir, no hay una relación entre la cantidad de casos de cómo están aumentando aún esperando los 15 días de delay que ya se han dado entre la cantidad de casos que aumenta y las internaciones. No hay todavía una repercusión visible, palpable y esto estaría dando cuenta de la efectividad de las vacunas. Siendo que el 35% de la población no se ha querido vacunar. Ministro, estuvo repasando, creo que llevamos como 20 minutos hablando, 25, cosa que le agradezco, casi todos los temas y los aciertos y algunas cosas que son realmente positivas. ¿Reconoce algo que se haya hecho mal? ¿Tiene alguna autocrítica si tiene que revisar en estos meses algo que se haya podido hacer mejor, por ejemplo? No soy amigo del diario de los lunes porque uno actúa con los elementos y las circunstancias de cada momento, de cada... No, no soy de decir esto se podría hacer mejor con los elementos que uno obtiene después de que tuvo que tomar las decisiones con los elementos que tenía en ese momento. miren, yo creo que hemos estado haciendo con los elementos que hemos tenido a la mano, hemos estado haciendo relativamente bien las cosas. Las autocríticas cuando termine este proceso las vamos a hacer, pero siempre tomando en cuenta esto, ¿no? que uno toma las decisiones con los mejores elementos que tiene en un momento y el virus te cambia el arco permanentemente, te corre el arco permanentemente. Entonces esto hace que uno dice, sí, podría haber hecho esto, sí, lo podría haber hecho si conociera lo que iba a pasar después y eso no sucede. Pero fíjense, cuando queremos tomar una decisión fuerte, pero relativamente débil al lado de lo que hacen otros países en cuanto a restricciones de reingreso para evitar un terrible efecto que hoy puede tener el ingreso rápido de la variante delta, también hay que soportar todo el tiempo presiones y presiones y críticas. Pero es parte de lo que pasa en el mundo, ¿no? Usted lo sabe eso. Porque la función de una pandemia no es solamente lo epidemiológico, lo médico, lo sanitario. Es un conjunto de tensiones que genera la pandemia. Económicas, políticas, sociales, culturales, de todo tipo. Entonces, uno hace una resultante. Con eso trata de sacar lo mejor que se puede. Creo que las respuestas han sido lo mejor que se puede. Habida cuenta de que el año pasado cuando empezó esta pandemia había muchísima gente que daba por descontado que estallaba porque el país estaba destruido ya en el 2019, que estallaba, por lo menos el conurbano bonaerense estallaba sanitariamente y socialmente. No sucedió eso. Lo logramos llevar adelante con todas las limitaciones que teníamos y hasta hoy a ningún bonaerense y a ninguna bonaerense le faltó atención médica, le faltó una cama y están teniendo toda su vacuna. Mauricio Macri finalmente no va a tener que alojarse en un hotel o Ginés González García por ejemplo, los dos funcionarios, exfuncionarios en el caso de Ginés que están en el exterior. Van a ir a su casa. Porque finalmente decidimos respetar a rajatabla lo que la gente había firmado antes de irse que era volver a su casa. Había ideas de traerlos cuatro días pagando la provincia un hotel pero bueno, finalmente para que haya seguridad jurídica se va a hacer de esta manera así que las personas que salieron al extranjero antes del primero van a poder regresar pero sí van a tener que hacer el aislamiento en su casa y lo vamos a estar controlando mucho. Bien. Gracias por atendernos Ministro. Bueno Reinaldo, a ustedes, buenos días. El Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Daniel Goyan.